Vive la mañana Zamora, con Patria Alonso. Good morning everyone. Vive la mañana. A ver, a ver si estamos todos. ¿Estamos? Estamos todos. Perfecto, ¿podemos comenzar un minuto sobre las 8 de la mañana? Jueves 18 de enero de 2024, Santa Faustina, San Jaime, San Leopardo, Santa Beatriz, Santa Librada y Santa Prisca. Es el día de las palomitas de maíz, así que hay que ir al cine. En un ratito se lo voy a decir yo a Freddy para que me traiga unas cuantas. Unos cuantos kilos me comía yo. ¿Cómo me gusta ir al cine y pedir palomitas? De verdad. Bueno, pues que muy bienvenido, muy bienvenida en este jueves 18, un día más contigo. Cuatro horas de radio en directo desde este momento. Y hasta las 12 del mediodía. Vive la mañana en Vive Radio Zamora. Saludos de Patria Alonso. Compartimos juntos hoy, por ejemplo, la visita de Belén Panero, que es la presidenta de la cofradía Virgen de la Concha. Vamos a hablar con ella. Compartimos también la visita del director del Teatro Principal de Zamora, Chema Esbeck. También ayer se presentaba la nueva programación. Nos va a contar también absolutamente todo. Viviremos la música con Avalon Café y con Nae como cada jueves. Y viviremos el cine con Multicine Zamora y Freddy Reguilón también, como cada jueves. Tengo también mucho que preguntarle a Freddy hoy. Todo esto, ya sabes, con información, con música, con un correo electrónico abierto, con compañía. En un lado tú, en otro yo, espero que te quedes, que me acompañes. Hasta las doce contigo en este punto del dial. ¿Qué pasa si te pierdes algo? Oye, que es que yo justo en ese momento voy al dentista. Como yo el martes que tengo que ir al dentista. Pues no pasa nada. A partir de las doce me buscas, nos buscas en una plataforma podcast, ¿vale? Y ahí escuchas la entrevista que quieras, el informativo que quieras y la canción que quieras. El programa entero colgado por horas en la plataforma podcast que prefieras. Correo electrónico preparado, listo, para que tú envíes tus peticiones musicales, tus preguntas, tus comentarios, lo que quieras, aquí a viveradiozamora.gmail.com Te doy la bienvenida y como siempre, las gracias por estar al otro lado. ¿Tienes algo que contar? viveradiozamora.gmail.com Vive la información en Viveradio Zamora. Compatri Alonso. Cuatro minutos sobre las ocho buenos días, jueves 18 de enero, amanece todavía con mucho viento, temperaturas algo suaves, ocho grados en la capital, dos en Sanabria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita hoy el campamento militar de Montela Reina. La intención es que conozca sobre el terreno los trabajos que se han realizado hasta ahora, en los que se han invertido casi dos millones y medio de euros y deben tener como objetivo final la puesta en funcionamiento del campamento y la llegada de 1.400 militares. Se espera que dé a conocer el calendario de trabajo que tiene todavía por delante este proyecto. Otra de las referencias informativas de la jornada se encuentra hoy en la audiencia provincial. A las 10 de la mañana está previsto que se inicie el juicio contra el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora y una empresa gallega, acusados ambos de un delito de estafa procesal en grado de tentativa. Juicio que se intenta, por cierto, por tercera vez. La Fiscalía le pide un año de prisión y tres, la acusación particular. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer el intento de robo ocurrido de madrugada en Cobadú y por el que se ha detenido a tres personas. Fueron los propios trabajadores de la fábrica los que avisaron que varias personas estaban intentando llevarse cable. Uno de los detenidos fue localizado en un camino, los otros dos en Villaralbo, cuando intentaban forzar un vehículo para huir. Además, la Guardia Civil también está investigando a una mujer de 76 años por un delito de incendio forestal en Riva del Lago. Se trata de una vecina del pueblo que fue sorprendida cuando incendiaba un matorral con un mechero. Había provocado ya fuego en varios puntos del paraje El Castro, afectando a matorrales y escobas. El teatro principal presentaba ayer la nueva programación y acogerá durante este primer semestre del año 60 espectáculos, entre ellos una producción propia en colaboración con el Centro Dramático Nacional. Si traducimos la palabra Drama Walker es el caminar escuchando teatro, el poder realizar estas grabaciones en lugares, en comercios de nuestra ciudad y que colabore la sociedad zamorana en este teatro. Por lo tanto, estamos hablando de obras de un máximo prestigio, de una modernidad bastante importante y que además están ahora mismo muy de moda en el Centro Dramático Nacional, podemos decirlo así, que está promocionando este tipo de obras y que nosotros vamos a traer, y el principal y de la mano de Chema va a traer a Zamora. Porque el teatro lo hacemos todos y somos conscientes de ello. Porque hay que individualizar la colectividad del público. Porque sabemos quiénes sois y hoy inauguramos juntos una nueva temporada en familia. Más de 60 funciones repartidas en varios ciclos, sesiones ordinarias, un festival, una coproducción con el Centro Dramático Nacional. Una temporada con muchos nombres. Lolita Flores, Israel Elejalde, Vicky Luengo, El Canca, Beli Basarte, Pedro Casablanck, Lucía Gonzalo, Candela Peña, Javi Gutiérrez, Marwan, Sergio Portales, pero también con estos otros. Daniel Gómez, Esther Antón, José Iván Bacas, Conchi Bartolomé, Silvia Riquelme, Teo Primo, María Ángeles Marcos, Dori Campos, Maribel Blanco, José Crespo, Maribel Serna, Mercedes López, Javier Prieto, María José Román, y tantos y tantos otros. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha realizado ayer sendas visitas a los ayuntamientos de Sanzoles y Fuente La Peña, donde ha comprobado el desarrollo de las actuaciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario, que actualmente da trabajo a 91 personas en la provincia con una inyección económica de 700.000 euros, a través de subvenciones del Gobierno a 20 municipios zamoranos. El subdelegado ha subrayado el impulso del Gobierno al empleo rural y también ha puesto de manifiesto el presupuesto destinado a este programa en Zamora, un 5,38% más que el año anterior. En ambas visitas, Ángel Blanco ha estado acompañado por Asunción Justo, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, entidad que canaliza las subvenciones. Por ejemplo, pequeñas obras de pavimentación, me parece que arreglo de bache de algún camino, también que afectan a edificios municipales, reparación de edificios municipales, parques, etc. Pequeñas obras, pero que son interesantes y necesarias, es una ayuda que existe prácticamente todos los años, y pues venimos aquí a verlo, a ver lo que se hace y después también a poner en valor la ayuda. El Ayuntamiento de Zamora avanza en las labores de reposición del arbolado de alineación perdido de año en año. Se trata de una actuación que completa los alcorques vacíos con distintas especies, recuperando así el arbolado perdido por distintas circunstancias, tales como el secado, golpes de vehículos o vandalismo. En esta nueva campaña se llevará a cabo la reposición de en torno a dos centenares de árboles. Esta actuación se complementará próximamente con la adquisición de nuevos ejemplares, junto con la compra anual de distintos elementos de mobiliario urbano, entre los que se incluirán mesas tipo picnic, bancos, papeleras y fuentes, completando y mejorando tanto los espacios verdes como los parques de la ciudad. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el diputado de Desarrollo Económico y responsable de Alimentos de Zamora, Emilio Fernández, han mantenido una reunión con representantes de la Asociación de los Vinos y Viñas de la Sierra de la Culebra, en la que han conocido el estado actual de la tramitación administrativa de la solicitud para conseguir el marchamo de calidad como denominación de origen. En este sentido, Javier Faúndez confirmó el apoyo económico de la institución provincial a los productores y costeará la realización de los estudios necesarios para complementar la documentación de cara a agilizar la obtención de la figura de calidad de la D.O. Vinos de la Sierra de la Culebra. Dicha asociación agrupa ocho pequeños bodegueros que apuestan por la producción de vinos de calidad en este entorno natural con el objetivo de crear riqueza y empleo y, paralelamente, asentar población en el medio rural. Los asociados basan su producción en uvas obtenidas de pequeños viñedos y, de cara al futuro, prevén la recuperación de antiguas superficies de viñedos tradicionales en la zona. El vicepresidente de la Diputación y Diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha presidido ayer, en Fariza, la tercera reunión del Plan de Sostenibilidad Turística Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, en la que se ha informado del estado actual de los proyectos. El plan contempla actuaciones a ejecutar en 19 municipios hasta el año 2025 por importe de 4 millones de euros financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea con el objetivo de articular el Corredor Turístico de Zamora y el Duero como destino turístico diferenciado con personalidad propia, asegurando la sostenibilidad e impulsando la digitalización. La Asociación Española contra el Cáncer de Zamora organiza la tercera edición de la gala La Danza es Vida, el día 9 de febrero a las 8 y media de la tarde en el Teatro Ramos Carrión. La venta de entradas desde hoy hasta el 9 de febrero en la sede de la Asociación en Calle Libertad y también en la caseta municipal de Santa Clara. 8-12 minutos, conocemos el tiempo para hoy. Vive el tiempo en Vive Radio Zamora Muy buenos días, en la provincia de Zamora tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve estará en torno a 1.600 metros. Las temperaturas máximas descenderán quedándose valores de 12 grados en Zamora, Vena, 20 y Toro, 10 en Puebla y Sanabria. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes y es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Las 8-13 así comenzamos hoy. Vive la mañana en Vive Radio Zamora. Ellos son Marrum Five. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas. Di que nos escuchas. Vive Radio. El viento será de suroeste con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas. El viento será de suroeste con rachas muy fuertes con rachas muy fuertes con rachas. Y de Simon Angarfunkel nos vamos. La buena música nunca muere. Vive Radio. Un poquito de soft sell. Se llama Tainting Love. Lo que quiero es alegrarte un poquito el jueves. Sometimes I feel I've got to run away I've got to get away from the pain you drive into The heart of me, the love we share Sees to go nowhere and I've lost my light For I toss and turn, I can't sleep at night Once I ran to you, now I run from you This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly all Tainted love, tainted love Now I know I've got to run away I've got to get away You don't really want any more from me to make things right You need someone to hold you tight And you think love is to pray But I'm sorry I don't pray that way Once I ran to you, now I run from you This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly all Tainted love, tainted love Don't touch me, please I cannot stand the way you Sees I love you, though you hurt me so Now I'm gonna pack my things I'm gonna pack my tears and go Tainted love, tainted love Tainted love, tainted love Tainted love, tainted love Touch me baby, tainted love Touch me baby, tainted love En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora 93.4 ¿Qué dirán los oyentes? Madre mía, hablamos de romerías y... No, vamos a hablar de la cofradía Virgen de la Concha Vamos a recordar esta maravillosa canción Interpretada a su vez por Luis Antonio Pedraza Y la banda de música de Zamora Que me parece de las versiones más bonitas Que he encontrado Y tengo aquí a la presidenta Belén Panero Buenos días Buenos días Encantadísima de tenerte aquí Belén Se te ponen los pelos de punta Ya la diré esta melodía Total Belén tiene todavía un... Un... Un aura de... De tristeza En... 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 En esa partida Tan temprana Del anterior presidente ¿Verdad? De nuestro Ricardo De Ricardo Flecha Una partida que te dejó a ti al mando Y que tú se lo prometiste Me estabas contando fuera de antena Y que me parece precioso Que hayas cumplido tu promesa Y que estés aquí Pues siguiendo con el legado Que dejó Ricardo Y otra cosa muy bonita Belén Que me acaba de decir Que Luis Antonio Pedraza Tocó en su entierro Sí Era muy amigo de Ricardo Y... Y se lo comentamos a Luis Y le faltó tiempo también Para ir a... Porque Luis A despedirlo Porque Luis encima es eso Tú le llamas Y él viene a donde haga falta Y si es por un amigo Mucho más ¿Verdad? Sí Fue muy emotivo la verdad Que es muy bonito Fue la última melodía Que escuchó Ricardo Al ser de San Vicente Con su concha Bueno Es triste pero... Todo lo que hagáis ahora En la cofradía Belén Todo va a ser por él Además de las últimas cosas Casi la última frase Que me dijo Ricardo Fue Tenéis la cofradía Más alegre de Zamora Desde luego Aprovecharla Desde luego Y además los... Todos los miembros De la cofradía Y tú como presidenta Lo vais a aprovechar Porque si estáis ahí Es porque Amáis la cofradía Y a la Virgen de la Concha ¿No? Que tenemos devoción Que no hay que olvidar La devoción Desde luego Claro Que muchos Párrocos Capellanes Me lo dicen Pero Es una cofradía Muy alegre Y hay que Tirar de esa alegría De esa tradición E intentar enganchar A la gente Vale Pues con esa tristeza Que nos dejó Ricardo Flecha En un montón de ámbitos De la cultura zamorana En este caso también Vamos a hablar Un poquito De la cofradía Porque digo Belén Estoy llamando A todas las asociaciones A todo lo que se mueve En Zamora Y todavía No había hablado contigo Ni con la cofradía Así que Vamos a ver Nos hablas un poco De la historia De la cofradía Pues la historia Se dice Resumida Que la historia De la cofradía Que es la cofradía Más antigua De España En ello vamos a intentar A ver si se puede demostrar Con los documentos Que tenemos Pero bueno Hay mucha documentación Se pueda Se perdió mucha Por el camino Pero bueno Se pueda o no se pueda Demostrar Nosotros lo creemos Y vamos a seguir luchando Y por intentar También declarar La romería Bien de Interés Cultural En la Junta de Castilla y León Que es un trabajo arduo Estamos en ello Pero no es fácil Son muchos informes Mucho trabajo también De por medio ¿Cuáles son las principales Actividades Que lleváis a cabo Durante el año Todas las cosas Que hacéis La más visible Evidentemente Es la romería Que este año Es el 20 de mayo Pero es una Todas las cofradías Tienen trabajo Pero esta Te puedo asegurar Tiene mucho trabajo Yo creo que Todos los días del año Organizamos el San Marcos Cuando viene la Iniesta Invitar al pueblo de Zamora A ir a la Iniesta Con el cambio de bastones Luego tenemos La semana cultural En septiembre Hacemos el novenario Todas las Imágenes de Zamora Todas las festividades De la Virgen También se celebran El 8 de septiembre El 8 de la Inmaculada La Anunciación Y el 2 El 1 de enero Y el 2 de febrero Que este año Tenemos novedades Ay que encima Nos las vas a contar Sí ¿Cuántos ¿Cuántos miembros Estáis en este momento? Yo creo que andaremos Por los 1.500 1.500 hermanos Somos Y yo esto lo pregunto Siempre a todas las cofradías A todas las asociaciones ¿Nos podemos hacer Socios miembros De esta cofradía Tan alegre? Sí Sí Por supuesto ¿Cómo es el proceso? Para irse Para solicitarlo No hay más que ir Por la iglesia de San Vicente Tenemos ahí la solicitud Y se puede rellenar Luego se entrega ya Nuestro amigo Antonio Que está allí cuidando De nuestra imagen De la Virgen de la Concha Y luego también Durante el novenario Que este año Se adelantó Para hacerlo justamente Los días anteriores A la festividad De la Iniesta Entonces durante el novenario Que vamos a estar también Con la iglesia abierta En San Antolín También nos lo pueden entregar E incluso este año También por primera vez A partir de San Marcos En abril Vamos a tener La iglesia abierta Vamos a ver si entre uno Dos días a la semana Para que los hermanos Puedan ir a apuntarse A incidencias A tramitar datos Cambio de domiciliaciones Etcétera ¿Y telemáticamente Tenemos redes sociales Página web Todo eso? Tenemos de todo Ya tenemos de todo Tenemos vocal también De redes sociales Nuestro amigo Oscar Antón Que lo hace muy bien Y nos lleva el Facebook El Twitter Y el Instagram Que son las tres redes Que tenemos ¿Ha habido mucha evolución En los últimos años En lo que es la cofradía? Al revés Yo creo que en los últimos años Lo que ha habido Hemos tenido mala suerte Con la pandemia Entonces yo creo que la gente A partir de la pandemia Ha marcado un antes y un después Mucha gente mayor que salía Se ha quedado para atrás Para atrás Entonces estamos intentando Ahora reenganchar a esa gente Y sobre todo tirar De los jóvenes Y de los niños Que al fin y al cabo Son el futuro de la cofradía El futuro está en los niños Y en todo ¿Cuántos niños tenemos En la cofradía? Pues es difícil de contabilizar Yo mira En los últimos años Sí que los hemos estado Porque he estado yo Haciendo un listado En estos días Podemos tener unos Veintitantos años En los últimos Veintitantos años Perdón Veintitantos niños En nuestros últimos cuatro años Que no está mal Bueno No está mal No está mal Tú ahora como parte De la directiva Y de los que mandan Presidenta de la cofradía ¿Tenéis pensado Hacer algún cambio Incluir alguna novedad? Mira Lo que también nos decía Nuestro amigo Ricardo Era Lo que funciona No lo toquéis Eso es una premura Que él nos dijo Cambios Vamos a hacer Vamos a hacer novedades Por ejemplo Mira El día 2 de febrero Además invito a todos los niños El 2 de febrero Siempre la cofradía de la concha Ha celebrado El día de las candelas Que es el día de los niños El día de la presentación del niño Entonces este año Como novedad Aparte de hacer la misa Vamos a sacar al niño De la concha En procesión Porque lo que queremos Porque lo que queremos Es que los niños De la concha Y los niños de Zamora Pero que tengan Una vinculación especial Con el niño Entonces a las 6 de la tarde El día 2 de febrero Viernes Nos vamos a ver En la iglesia de San Juan Ahí se van a bendecir Las velas Las candelas Que se dicen Y saldremos Por la Plaza Mayor Hacia San Vicente Con el niño de la concha En andas Nos van a acompañar También el grupo Doño Urraca Que una vez que lleguemos A la iglesia de San Vicente Doño Urraca Nos va a cantar Y nos va a tocar La misa de las candelas En ese momento Se hace el cambio A la devolución del niño Por así decirlo De la devolución del niño A su madre, la virgen Se van a soltar unas palomas Y como novedad También a los niños Les vamos a invitar Un chocolate con churros Al finalizar la fiesta Que es muy importante Como dicen los niños La fiesta Hombre, claro Claro Celebrar Mira Celebrar es bueno Tal y como está la vida Melén Celebrar es importante Hay que celebrarlo todo Y es una de mis máximas Ya te lo digo Hay que hablar De la importancia espiritual Sí Y la devoción Porque esta cofradía Se ha hecho en torno A una imagen Que es la de la virgen de la concha Eso se lleva a rajatabla ¿No? Sí, sí Además la virgen de la concha Siempre está presente en todos Y otras premisas Que tenemos también Es marcarnos bien El que se reconozca Como patrona de la ciudad Y como patrona del ayuntamiento Y patrona de la Junta Próxima de la Santa Que es la gran desconocida Y estamos ahí metiéndola Que tenga su reconocimiento También de la Junta Próxima de la Santa Ah, eso no lo sabía Explica eso Pues yo creo que hace ciento O hace muchísimos años Ahora mismo me ha espiado Así que no te sé No te sé decir la fecha exacta Pero también es la presidenta De la Junta Próxima La patrona Patrona, no lo sabía La virgen de la concha Está muy presente En los tamoranos En las tamoranas En muchas cosas, ¿eh? Sí La virgen de la concha Hospital, por ejemplo El virgen de la concha ¿Cuáles son los mayores desafíos A los que se enfrenta? ¿Qué necesitáis? ¿Qué os hace falta? ¿Qué es lo que os cuesta más Sacar adelante? La romería La romería es Pero bueno, tenemos muchísima ayuda La romería es el gran El monstruo De la cofería como tal Porque tiene muchísimos gastos De autobuses De megafonía De seguros Pero bueno, estamos teniendo Mucha ayuda por parte De las instituciones En este caso de la diputación El ayuntamiento también Este año también David Nos ha dicho que nos va a echar un cable Así que Pero la romería te lleva Porque claro Luego realmente Somos mil quinientos hermanos Pero romeros Se multiplican por Madre mía Es que yo que he ido un año Madre mía Como que se multiplica Sí Me haga bueno además Son muchos pequeños detalles A tener en cuenta ese día Las salidas Los horarios El cambio de flores Las paradas El baile de pendones El cambio de bastones Entre alcaldes La comida Que hay que organizar Es que son muchas pequeñas cosas Que te absorben Lo más difícil Belén Pero y lo contrario De lo que más orgullosos os sentís Cada vez que te suena La melodía de la concha Es que la verdad Que hasta Ricky Galende Hasta Ricky Galende Sí me encanta Que le hizo No la he encontrado Y he estado a punto de llamarlo Que le hizo esa versión también Esa moderna De hecho el día El domingo de resurrección Es la primera romería Que dicen La primera romería de Zamora Y es cuando se empieza a sonar Empieza a tocar La melodía de la concha En la plaza mayor Claro Es que la verdad Que estos acordes A todos los que somos de aquí Siempre nos tocan un poco Sí Fíjate Yo creo que igual que tal Cuando lo oyes Un merlú Que se te ponen los pelos de punta Yo creo que la virgen de la concha La melodía también Incluso por la provincia Que en alguna verbena Ya lo he visto Que también la van a tocar Pues que la toquen Que la toquen en todos los lados ¿Cómo visualizas el futuro Belén? ¿Hay algún objetivo Que A cumplir Y Que tengas en mente? Yo quiero Conseguir Lo del reconocimiento Hermanos sí Invitar a los hermanos O a los tamboranos A que se apunten En mi época Cuando yo me apunté Todo el mundo quería ser de la concha Todo el mundo quería Era lo que se llevaba Estaba de moda Y quiero que se vuelva a poner de moda La virgen de la concha Vamos a poner de moda La virgen de la concha Hombre ¿Qué actividades tienes así Dentro de poco Que me has dicho? El día 2 Como te decía Las candelas Y luego Con la procesión del niño En la calle Por primera vez Y luego El día 4 Que nos coincide ese fin de semana El festival benéfico A Doña Urraca También va a ser A favor de la bolsa de caridad De la cofreía de la concha Este año El mercadillo solidario Que todos los años Hacemos en el colegio universitario Toda la recaudación íntegra Se va a dar a la casa de Tania Que es la casa de acogida Que tiene caritas De caritas y sesanas Sí Estuvo hace poco aquí la directora Qué bonito proyecto también ese Sí Pues este año Toda esa recaudación Del mercado solidario Y si no me equivoco También Lo que saquemos También invito a todos los tamboranos Lo que saquemos Del Del El festival benéfico Doña Urraca Que va a ser en el teatro Ramos Carrion Que si quieres te cuento O algo más Hombre Como no voy a querer Va a ser en el teatro Pues también irá para casa de Tania ¿Y cuándo es lo del festival? Cuéntanos Pues el festival es el día 4 ¿De febrero ya? De febrero El mismo fin de semana Tenemos ahí Todo concentrado Va a ser a 6 y media de la tarde En el teatro Ramos Carrion Las entradas se podrán acoger Yo creo que a partir de la semana que viene En la librería diocesana Que está en frente Del teatro Ramos Carrion Vale En horario de mañana Y de tarde De lunes a domingo No hay excusa para decir No puedo ir a buscarla Es que hoy estaba cerrado No, no, no De lunes a domingo De 10 a 2 Y de 5 a 8 de la tarde De lunes a domingo O se pueden recoger Yo creo a partir de la semana que vienen las entradas Vale Belén Banero Haces conmigo un compromiso De mantenerme informadísima de todo Para que yo pueda transmitirlo A todos los oyentes Que seguro que muchos Por supuesto O pertenecen a la cofradía O han ido alguna vez a la romería O disfrutan escuchando esta música igual Sí, porque también queremos hacer alguna actividad así con niños Ahora en la primavera Y engancharlos Como digo yo Que me da mucha envidia La Virgen del Carmen Como saca a todos los niños ahí Que parece que se pegan por sacar a su imagen Me gusta mucho cuando Tratamos las fiestas de septiembre Como las de junio Me gusta que haya ambiente también Festivo Y que todos nos sintamos fiesta también Sí Y eso hay que llegar a conseguirlo Y... Nosotros también ya estamos trabajando con... En septiembre Con alguna novedad Que también nos va a gustar Bueno pues... Pero claro Pues Belén Panero Presidenta de la cofradía De la Virgen de la Concha Que es un... Es una tía Más buena tía que la leche Que yo ya la conocía La conozco hace muchos años Así que creo yo Que esta presidencia La vas a llevar estupendamente bien Y yo lo voy a contar todo Lo intentaremos Tengo un buen equipo, eh Tienes buen equipo Sí ¿Cuántos sois en... Así como eres A mí no somos nueve Nueve Tenemos una vocalía nueva Que es la de juventud Que lleva jóvenes y niños Vocal de caridad Vocal de redes sociales Vice Administrador Secretario Nueve Nueve miembros Bueno esto es un curro, eh Al final quiero decir Hay que dedicarle un tiempo Aparte de tu trabajo Y entonces Es un compromiso que adquieres Y que bueno Pues... Pues pa'lante, ¿no? Pa'lante Y luego también tenemos San Antolín La iglesia de San Antolín Que la tenemos cedida Entonces también Tema ahí de mantenimiento Estamos a ver también Intentando a ver si se puede Restaurar algo por dentro Es que todo es mucho Trabajo mucho dinero Y bueno Tenemos mucha ayuda Con la educación De las instituciones Las instituciones se portan bien Y Caja Rural también Que le avisamos Pues Caja Rural Yo creo que al final Es casi casi Tiberia La institución más grande Que tiene Zamora La verdad que como Eso Lo mismo Que si pides ayuda Es como Luis Antonio Pedraza Caja Rural Siempre está Siempre está Claro Y todo lo que tenga que ver Con los zamoranos Pues mucho más Belén Panero Muchísimas gracias Por estar aquí Que vaya todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Llegada ¡Gracias! Llegada ¡Suscríbete al canal! 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 Estás con una igualita que tú Con el amor a lo yo yo en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mis supuestos reemplazos No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres Traértela a ella que venga también Tiene nombre De persona buena Claramente No ves como suena Tiene nombre De persona buena Y una lava como ella No está pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Aquí te queda grande y por eso estás con una igualita que tú El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 6 y 10 de la mañana, de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Zamora 93.4 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Si esta canción ya es una maravilla de Game of Love solamente con Santana, imagínate con la incorporación de Tina Turner. The Game of Love sonando, vive radio, vive la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el jueves? Subiendo cuesta de enero, todos juntos y ahí empujando un poco. Estás escuchando Vive Radio. Vive Radio Zamora 93.4, también en nuestro streaming viverradio.es. Rosalén, la encargada de llevarnos a las 9 en esta mañana. Buenos días. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Tengo una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.